Listo, vamos a empezar esta clase el día de hoy. Habíamos revisado, ¿no? Y habíamos visto los videos acerca del microscopio, ¿no? Habíamos visto cómo fue evolucionando, ¿no? Desde los primeros egipcios que utilizaban la bola de cristal. Recuerde que decía que no hay una persona específica, ¿no? Que se le otorgue los atributos de inventar el microscopio, sino fueron los primeros fabricantes de los lentes, ¿sí? Donde fueron, ¿no es cierto? Viendo cómo se podía observar a través de las lunas de los lentes, pues más grandes o más pequeños, ¿no es cierto? Diferentes especies, ¿sí? En base a eso, pues ahí sí hubieron varios personajes que han ido, ¿no es cierto? En el proceso de evolución, ¿sí? Y poco a poco hasta llegar, pues hoy en día que tenemos los microscopios de alta tecnología, ¿sí? Aquí en nuestro libro, por eso quiero que se ubique ahí, tenemos, ¿no es cierto? Los microscopios, ¿sí? Desde cómo fueron evolucionando. Desde el primero que habla, ¿no es cierto? De las bolas de cristal y los lentes. Pero tenemos el primero que salió ya, ¿sí? Como microscopio, que tenía tres partes. Ubíquese en la imagen aquí. A ver. Vamos a ir revisando son las imágenes, ¿no? Ya, vamos a ver. Me avisa si ya puede ver la pantalla. Ahí o no todavía. Ya. Ya. Listo. Vamos desde aquí, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, el origen del microscopio parte desde esta parte, ¿no? Desde los egipcios y los romanos con las bolas de cristal y va poco a poco. Aquí nace este primer microscopio de Hansen, ¿sí? Este es de... No es que él sea el inventor, ¿no? Recuerde que ya es la evolución, ahí sí. Es el primero de Hansen, donde tiene tres partes principales. ¿Cuáles son, Alejandro? ¿Qué nos dice que tiene este microscopio? Ocular, tubo y objetivo. Correcto. Dice que solo parte, ¿no? Desde la primera. El ocular, ¿no es cierto? Donde estaba el cristal, el tubo y el objetivo por donde se podía observar, ¿no? Así era un primer microscopio, simple y sencillo así. A partir de aquí fue ya evolucionando. Resaltar estas tres partecitas, por favor, ¿no? Resalten los tres nombres, ¿no? Si hablamos de un microscopio antiguo, tiene tres partes nada más, ¿no? El ocular, el tubo y el objetivo, ¿sí? Ahora sí, de ahí a partir de eso, ¿no? Esto lo hizo Hansen, ¿sí? A partir de eso fueron evolucionando poco a poco, ¿no? Y ahí llega, ¿no es cierto? El siguiente personaje que crea, ¿no? Este microscopio, mire, esta forma. Sin embargo, es uno de los antiguos también, ¿sí? ¿Quién creó este microscopio? ¿Quién nos dice que creó este? Galileo Galilei. Galileo Galilei. Si han conocido, ¿no? Es un científico bastante conocido este también, ¿no? Entonces, él más o menos en 1612, ¿no es cierto? Más o menos otorga este descubrimiento y hace este tipo de microscopio, ¿no? Entonces, resáltale el nombre nada más aquí, ¿ya? Sí, Galileo Galilei es este, ¿no? Sin embargo, sigue manteniendo casi las mismas partes, ¿no? Simplemente hay que estar un poquito en otra forma nada más, ¿sí? Luego de esto, viene el siguiente, donde ya viene un microscopio un poquito más actual. ¿Quién hizo este? El siguiente. ¿Quién nos dice? Cornelius Drebel. Correcto, ¿no es cierto? Cornelius Drebel. Él hace el siguiente, mire aquí ya, pero sin embargo, ¿cuántos oculares sigue habiendo? ¿Uno o dos? Uno. Sigue manteniéndose lo que es un ocular, ¿no? Todavía no llegamos a que tengan dos oculares. Esos ya en los más actuales, ahí salen, ¿no? Y luego de él, ¿no es cierto? Luego de él, viene ya el siguiente, ¿sí? Tenemos acá otro microscopio un poquito más avanzado, ¿sí? De Roberto Hawke. De Robert Hawke. De Robert Hawke, ¿no es cierto? Mire, él ya hace un poquito más la tecnología. Pero, ¿cuántos oculares? ¿Sigue uno o ya tenemos dos? ¿Qué creen ustedes? Ya tenemos dos. ¿Ya tenemos dos o seguimos teniendo uno? ¿Qué cree usted? Vea, sigue teniendo uno. Acá está desarmado nada más, pero sigue manteniéndose uno. Lo que él ya hace es aumentar un poquito más el tamaño que se puedan ver más grandes y más pequeñas. Por eso tiene diferentes tubos aquí, pero sigue siendo un solo ocular, ¿sí? Sigue manteniéndose uno solo, ¿ya? Irá resaltando estos nombres, ¿no? Esto es lo importante que quiero que me vaya resaltando, ¿sí? Los nombres de quienes han ido elaborando y mejorando cada vez, ¿sí? Los microscopios, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente parte. Ya la historia no la vamos a leer porque ya la vimos anteriormente en el video, ¿sí? Listo. Si pasamos a la siguiente. Aquí ya llega un microscopio, ¿no? Compuesto de Carlos VI, donde él ya hace un poquito más avanzado, ¿no? Este ya son uno de los microscopios ya últimos, ¿no es cierto? Ya más o menos de última tecnología, ¿sí? Donde ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Un poquito de más partes, ya no solamente las tres principales. Aquí ya tenemos, mire, diferentes partes, ¿no? Esto lo hace Carlos VI, ¿sí? Y llegamos finalmente al microscopio electrónico que hoy en día, ¿no es cierto? A partir ya del siglo XIX, el siglo XX, aparece ya y hoy en día el siglo XXI, un microscopio de última tecnología, ¿no? Que ya inclusive viene conectado a un sistema para mandar las imágenes directamente a la parte computarizada, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí quiero que usted se enfoque. Vamos a analizar las partes del microscopio ya de un actual. Si en el inicio teníamos tres partes principales, mire hoy en día un microscopio cuántas partes tiene ya. Entonces, ayúdeme, Thais, ¿cuál es la primera parte? Ocular. Ya, solo es. El ocular. Recuerde que el ocular, ¿no es cierto? ¿Tenía o no tenía el primer microscopio? ¿Sí o no? ¿Tenía o no tenía el ocular? Sí. Este creo que se mantiene, ¿no? Porque es la parte principal, ¿no? De ahí viene el enfoque macrométrico, sí, que viene a ser la perillita, ¿no? Que le ayuda a girar y a sujetar, ¿no? Viene el enfoque. Hay dos, ¿no? El macrométrico y el micrométrico. El macrométrico agranda las imágenes. En cambio, en los primeros no solo había una forma de ver, ¿no? No podía, o sea, un solo tamaño, ¿no? En cambio, hoy en día tenemos el macrométrico aumenta la visualización que las imágenes sean grandes. O el micrométrico, ¿no es cierto? La perillita que hace que se vean más pequeñas, ¿sí? El brazo, en el otro, en vez del brazo, ¿qué tenía? ¿No es cierto? El otro solo tenía el tubo, ¿sí? Aquí ya tiene un brazo que soporta, mide, ya tiene otra parte más, ¿sí? Tenemos el clic de la platina, ¿sí? Donde se van a visualizar las imágenes. Tenemos una base que se puede sujetar, ¿no es cierto? Poner sobre algo. En cambio, antes solamente lo podía coger con la mano, con el tubo y observar, ¿no? Tenemos el tubo ocular, en este sí ya está el tubo, ¿no? Que tenía el primer microscopio, pero solo era una sola base, nada más, ¿no? El tubo de cuerpo, ¿sí? Donde se sujeta el resto de las partes. El puente, ¿sí? Donde hay varias formas de acomodar y ver todo lo demás, ¿no? Los lentes objetivos, por donde usted va a observar, ¿sí? Por donde se va a poder ver. La platina, como ya habíamos dicho al otro lado, ¿no? La parte donde se visualizan las imágenes. Y un espejo de iluminación, mire. Antes ni siquiera eso podíamos ver. Aquí ya hay un espejo para poder iluminar y ver de mejor manera. Entonces, mire cuántas partes han ido evolucionando, ¿no? Del primer microscopio a este, pues, no se parecen en nada más que en unas cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, mire cómo ha cambiado el tema del microscopio. Y esto aquí ha ayudado a que cada vez se puedan hacer mayores investigaciones, ¿no es cierto? Acerca de diferentes especies. Ver de qué están compuestos, qué tienen, qué formas y todo. Algo que no se puede ver a simple vista, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos, acerca del microscopio. No. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Listo. Vamos a hacer el taller, ¿ya? Vamos a ir contestando de una vez conmigo el taller. ¿Sí? Que nos habla acerca del microscopio, ¿sí? Pero usted me tiene que ir ayudando. A ver, vamos a borrar. Listo. Aquí tenemos. Dice la primera pregunta. Ayúdame leyendo, Victoria. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Opina. De acuerdo con esta lección. ¿Cuál es la importancia científica del microscopio para el estudio de los seres vivos? ¿Cuál cree usted que sea la importancia, chicos, del microscopio? ¿Para qué será importante? A ver, ¿quién nos quiere decir para qué? A ver, dime. La investigación del espíritu. Correcto. ¿No es cierto? Nos ayuda a la investigación. Vaya anotando, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos escribiendo. Primerito nos ayuda a la investigación, ¿no? Nos ayuda a la investigación. ¿No? A la investigación de nuevas bacterias, de nuevas cosas, de los nuevos seres vivos. Vamos a ponerle nos ayuda a la investigación, ¿sí? Póngale ahí, por favor. ¿Ya? Mire, y esto nos ayuda a nuevas bacterias y nuevos estudios, ¿no? Y nuevos estudios. Mire lo que pasó hoy en día, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Por ejemplo, el tema del coronavirus. Mire, sí, es una bacteria, ¿no? Entonces, los investigadores, ¿no es cierto? Poco a poco fueron y encontraron lo que es el tema de las vacunas, ¿no? Cómo pueden proteger al ser humano para que estas bacterias no les cause mayor daño, ¿no? Entonces, en todo esto nos ha ayudado con el tiempo, ¿sí? Entonces, vaya respondiendo, por favor, ¿no? Mi Juan Pablo, prenda su cámara, por favor. Tenga la bondad. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. La pregunta número dos. Ayúdeme a Lina. ¿Qué nos dice la pregunta dos? ¿Cómo es la estructura básica de un microscopio? ¿Cuál era, Lina, la estructura básica de un microscopio? Ocular, tubo y objetivo. Ya, gracias. Ya le ayudó. Repita, Lina, por favor. Ocular, tubo y objetivo. Correcto. Tres partes básicas. Muy bien, los compañeros que respondieron, ¿no? Ocular, tenemos, no es cierto, el ocular, el tubo y el objetivo, ¿no? Así fue, no es cierto, el primer microscopio. Tres partes básicas que tenía, ¿sí? Tres partes básicas. Vamos a la siguiente. Ayúdeme, Tiffany. ¿Qué nos dice la pregunta número tres? ¿A qué personaje se le podría atribuir el descubrimiento del microscopio y por qué? ¿A qué personaje se le puede atribuir? A ver. A Hamster. Científico. Ya, ahí dice a Hamster. ¿El resto qué opina? ¿Qué dice el resto? ¿A quién le podemos atribuir? A ver, Lina. A los antiguos creadores de lentes. Correcto. Recuerde que no hay una especificación, sino más bien la atribución les dan a los primeros fabricantes de los lentes, ¿sí? Entonces ponemos, ya. A los primeros fabricantes de los lentes. Recuerde que a ellos se les puede atribuir, ¿no? ¿Por qué se les atribuye a ellos? Porque ellos fueron los primeros, ¿no es cierto? Después de las bolas de cristal, pues que ellos utilizaban las lunas de los lentes para poder observar. Pero solo dejémosle poniendo a los primeros fabricantes de los lentes. Después de eso, sí, ya empieza el proceso de evolución. Y Hamster, que él crea, ¿no es cierto?, el primer microscopio. Y de ahí va la evolución hasta lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, a los primeros fabricantes, ¿sí? A ellos se les debe atribuir. Muy bien. Listo. Léame, Emilio Né, la pregunta número cuatro. ¿Cómo se ha desarrollado la microscopia en la actualidad? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Quién me dice? ¿Cómo se han ido desarrollando? A ver. ¿En base a qué se han ido desarrollando los microscopios hasta llegar hoy en día? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿Qué dicen? Vamos, ¿en base a qué? A lo ocular. A lo ocular, ¿no es cierto? Pero eso, ¿en base a qué ha ido? En base a la tecnología, chicos. Recuerden que si no fuera por el avance tecnológico, nos quedáramos estancados en lo que teníamos antes, ¿no? ¿Y por qué se da el avance tecnológico? Por la necesidad que siente el ser humano de seguir, de avanzar, de continuar, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, ¿sí? ¿Cómo se ha desarrollado? No vamos a poner en base. No vamos a poner mejor. Por la tecnología, ¿ya? Por la tecnología. Por la tecnología y la necesidad del ser humano investigar, ¿no? ¿Sí? Ahí nace, ¿no? La necesidad. Si no fuera por la tecnología, como les digo, nos hubiésemos quedado en el primer microscopio y de ahí no hubiésemos avanzado, ¿no? Pero en cambio, hoy en día, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Y tenemos, pues, desde, como les decía, podemos ver micro organismos bien pequeñitos que no se pueden ver a simple vista. Salen nuevos resultados, nuevas investigaciones, y eso ha ayudado. Recuerde que hay muchas ciencias, ¿no? Como la biología, la física, la química, la medicina, ¿no? Sobre todo, ellos son las personas que más hacen uso de este instrumento, ¿no? Ahora yo le pregunto a usted, piense, si yo le digo, ¿qué es un microscopio? ¿Qué me respondería? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué será un microscopio? Un objeto de la subida a ver los organismos pequeños. Perfecto. Es un objeto, un instrumento que nos permite ver, ¿no? Cierto, objetos pequeños, objetos que no se puede ver o cosas que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Listo, estamos todos hasta ahí ya con el taller. ¿Verdad que hicimos conmigo el taller, ya? Listo, voy a dejar de compartir. Y me va a indicar el libro. A ver, quiero ver el libro que está hecho su taller, que usted trabajó, que lo hizo. Vamos, necesito revisar su libro, por favor. Me falta de Gabrielita, me falta de Joshua. Ahí, eso, alce Joshua su libro para poder ver. Perfecto. Muy bien, chicos, todos están en el taller. Déjale poniendo ahí portafolio. Este taller se va a su portafolio, ¿no? Porque trabajó conmigo en la clase. Póngale portafolio. Ahora sí, cierre su libro y... Bueno, no lo cierre. Déjalo ahí para que se pueda ayudar. Y vamos al cuaderno. Ya. En el cuaderno, chicos, vamos a poner como título el microscopio. Ponga, por favor, cierre. No, no lo cierre para que pueda visualizar. Vamos a hacer un trabajo. Va a dibujar, ¿no? Vamos a poner, ya. El microscopio vamos a poner como título, ¿sí? En su cuadernito, ¿ya? Ponga ahí. El microscopio. Horizontal o vertical. Oh, normal, normal. Sí. Ya, el microscopio. Este va a ser el título, ¿sí? De su cuadernito. Y va a poner acá, en el primer margen acá, va a poner como subtítulo antiguo. Sí, un antiguo. Y aquí me va a dibujar un microscopio antiguo. Ya. El antiguo vamos a dejar dibujando. Y el nuevo, usted va a tener la opción de pegar. O si es que quiere dibujar, ¿no? Aquí en el libro tenemos la imagen de un antiguo, el que tenía las tres partes. Usted me las pone con las partes del antiguo, ¿no? Y el nuevo, usted me va a pegar. O si no tiene cómo pegar, pues va a dibujar un actual, ¿sí? Pero el antiguo vamos a dejar haciendo ahorita en clase, ¿no? Entonces, aquí ponemos un actual. ¿Sí? Entonces, acá abajo, ¿ya? Entonces, empecemos a dibujar. Empecemos a dibujar el antiguo. Ese está facilito dibujar, ¿no? Porque solo tenía tres partes principales. Y como le digo, el actual, ese sí. Si usted puede dibujar, tiene la habilidad, pues dibújelo el actual también. Y si no, pues el actual lo puede pegar, ¿no? Puede buscar un recorte y pegarle, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuál es el trabajo que va a hacer en estos momentos? Listo, chicos. Entonces, dejo de compartir. Y le empiezo a ver que usted está trabajando, ¿no? Dibujamos un microscopio antiguo. Uno que tenía las tres partecitas nada más, ¿no? El ocular, el tubo y el objetivo, ¿sí? Ahí dibujélo, ¿no? En la página 44 ahí tiene la imagen, también se puede ayudar, ¿no? O como usted le quiera dar la forma, pero que no se salga del contexto que tenemos. Ah, mire, Thaís ya había terminado. Era ese Thaís. Ah, ya. Eso, mire, esto está pintado. Esto está facilito, ¿no? No está complicado el otro sí. Si usted desea, le puede dibujar como el que tenemos en la página 46, el que tiene las partes abajo. O si no, usted le puede buscar un recorte, ¿no? Para que se le haga un poco más fácil. Ahí sí, véale usted cómo se acomoda. Pero si quiere dibujarle, dibújale nomás. No hace falta que sí, a ver, para las personas que van a dibujar el actual, no hace falta que le ponga las partes porque tenemos en el libro, ¿no? Pero si es que va a buscar un recorte, pues búsquere de pronto con las partes ahí, con algunas partes para que lo tengan, ¿no? No hay problema, ¿sí? Porque ya tenemos el contenido en el libro también. Listo. Cuando vaya terminando el dibujo, me va indicando, ¿no? Reviso solamente el uno y el otro, pues. Y esta hojita, esta página sí me va a enviar por Educai. Esta de los dibujos del microscopio, ¿sí? Esta es la que me va a tener que enviar por Educai para calificar, ¿ya? El taller sí va directo al portafolio, chicos. Entonces, cuando usted termine, me va indicando, por favor, que ya terminó su dibujo. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Mira, Taís, ya está dibujando el otro también. Perfecto. Ha sido buena dibujante, Taís. Felicidades. Listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí y usted siga trabajando, por favor. No, no se olvide. Esta traerita del cuaderno sí me la tiene que enviar, ¿no? Es así, por favor. Y la fotito de la planta. Vamos a dar dos actividades generadas, ¿no? La foto de la planta y esta del dibujo del microscopio, ¿no?